¿Qué es Emprende Ahora? ¿Qué es Emprende Ahora? Yo soy una que ya estoy sacando todos los adornos. Es verdad, te encanta. Tú eres de la gente que te anticipa. Me encanta, fanática. Y mi hija otra que ya me pregunta casi todas las noches, mamá, ¿cuándo es Navidad? En serio, ¿tú celebras Navidad por seis meses? Básicamente. Bueno, yo vengo a quitar el arbolito en febrero, más o menos. Está bien, está bien. Ya tú lo tienes de poder, tú me dijiste. Estoy sacándolo. Ah, ya, ya. Entonces, cuéntame un poquito de cómo fue que empezó todo lo que tú haces hoy en día. Y obviamente antes de tú llegar aquí, sí. Pero cuéntame, adelante. O sea, lo que yo hice el día de hoy. No, no, no. ¿Cómo te empezaste el negocio que tú estás haciendo hoy en día? Ok. Bueno, realmente como inició, yo creo que yo misma no sabía qué era lo que yo estaba haciendo. Ok. Pues al principio simplemente era una fusión entre dos mundos que a mí me gustaban. Creo que comenzó muchísimo antes de yo estudiar medicina. Yo fui fotógrafa de moda por mucho tiempo. Trabajé en revistas locales, haciendo campañas para tiendas de acá, de la República Dominicana. Y luego entro a estudiar medicina y trato de mantener en balance una cosa y otra porque pues no podía elegir. Me gustaba tanto la medicina como lo que eran las artes, la creatividad, la fotografía. Y entonces en ese camino pues voy descubriendo una cosa y otra, voy dándole forma a mis gustos personales. Pero cuando ya yo decido crear lo que es la agencia de marketing es muchísimo después de cuando ya yo termino, me gradúo y comienzo incluso a hacer mi pasantía. Ok. ¿Tú estudiaste? Uh-huh. ¿Tú estudiaste? Porque recuerdo que no, creo que no lo dijiste. Yo estudié medicina, soy médico. Como me gusta decir, yo soy médico de profesión y creativa por pasión. Y entonces cuando ya culmino lo que es la medicina, entonces luego de que estoy realizando la pasantía, trabajo con un médico que le hago fotografías, le creo contenido. En ese tiempo había mucho auge por lo que eran los medios digitales, no muchos médicos lo tenían. Y yo le creaba este material y lo compartía en redes sociales y un día me dice él, mira eso a ti como que se te da bien. Eso de las redes sociales, hacerle fotos a los médicos. O sea, él le estaba botando sin duda te cuenta básicamente. Quizás sí, quizás no. Realmente me dijo, mira, mientras tú estás trabajando aquí en la pasantía, ten eso como un side job y busca dos o tres médicos y hazlo porque se te da bien. Y pues lo pensé en ese momento, pero no lo materialicé. Yo realmente tenía mi visión bien clara de que era la cirugía lo que yo iba a ejercer. Por varias circunstancias, comienzo a ver como otros caminos. Claro. Y me cuesta mucho yo dejar de hacer uno u otro. Como que no podía elegir entre las dos pasiones, entre mis dos vertientes. Y entonces ahí comienzo a darle forma a lo que hoy es Doc Media. Doc Media o Doc Media. O Doc Media. Exacto. Si es en español, yo te decía. Exacto. Entonces, antes de tú llegar a estudiar medicina, ¿qué tú estabas pensando? Porque mucha gente en esta sociedad de hoy en día se encuentra estudiar medicina un problema. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue llegar ahí? ¿Cómo tú decidiste a estudiar medicina? Claro, porque es un salto de repente de fotografía, creatividad. Sí, sí. Muchos personas hoy en día me dicen, ¿pero qué fue lo que tú hiciste? ¿Cómo tuviste la conexión? Exacto. Pero la realidad es que yo siempre supe que quería estudiar medicina. Desde pequeña yo veía un programa de televisión que se llama, en ese tiempo, ER, que estaba George Clooney. George Clooney. Y yo veía esto y me encantaba esto del emergency surgeon, la adrenalina, la agilidad, el pensamiento lógico, tener que resolver. Y entonces, desde temprana edad, yo siempre dije que iba a ser médico. En mi familia, solo médico, tengo a mi tío. O sea, que eso fue algo que me salió de adentro. Y me quedé con esa línea hasta terminar el colegio. Incluso me acuerdo que hice pruebas de aptitud. Y todos me decían que era algo que fuera vocación de servicio, la medicina, o la psicología, o la psiquiatría. Y dije, bueno, me reforzaron el hecho de lo que yo quería estudiar. Y pues entonces me fui por esa vertiente. Pero, nunca dejando a un lado mi camarita, pues yo me acuerdo que yo salía a los lugares y yo ponía incluso a mis abuelos a posar. No íbamos para el campo y yo le decía a mi abuelo que se parara ahí con una mata y yo le tomaba fotos. Y para mí ahora eso es fabuloso porque yo tengo esos recuerdos hermosos de mis abuelos que ya no están conmigo. Pero yo lo practicaba desde una temprana edad. Ese concepto de preservar, guardar un recuerdo, siempre me ha llamado la atención. Es buenísimo eso. No, hay que darle gracias a George Clooney porque por él llegamos donde estamos. Sí, realmente. Entonces, ¿cómo fue? Entonces, me imagino que yo estaba en ese momento de decidir a estudiar medicina. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú estabas entre la fotografía y la medicina? ¿Cómo fue que se dio esa decisión? Siempre estuve clara que era medicina. Incluso cuando llevé mis papeles de admisión, no elegí más de una casilla. Siempre fui clara a medicina y que me iba a mantener mientras la carrera me lo permitía. Claro, porque todos sabemos lo que significa estudiar medicina. En la parte de side job, lo que era la fotografía. Ok. O sea, ¿a ti no te gustaba dormir? Me encanta dormir. Ah, ya. Realmente, me encanta dormir, pero uno se va ajustando. Ok. Uno va adaptándose. Uno se va apoyando del café, ¿verdad? Se va apoyando mucho del café hasta que la edad comienza a aumentarse y luego ahí está la gastritis y el reflujo. Y entonces hay que dejarlo un poquito al lado. Hay que darse un break ahí. Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo que tomaba de 3 a 4 tazas de café antes de las 12 del mediodía. Wow. Sí. Yo me imagino que ustedes tenían como que una hora límite para beber café porque si no, había problema. No, no, no. Ah, ¿verdad? Que ustedes 24 horas. Amanecían. Claro, claro. Sí, yo llegué a hacer guardia realmente. O sea, es bien extenuante, pero muy, muy satisfactorio. Ok, ok. Tú sabes que me imagino que dentro de la medicina hay experiencias, o sea, haciendo las 24 horas que quizás te marcan. Tú nos podrías contar alguna de esas experiencias, quizás que, no sé si alguna de esas experiencias te llevaron a hacer lo que tú haces hoy en día. Bueno, lo que, experiencia haciendo guardias no, pero el área que a mí siempre me llamó la atención era la cirugía. Ok. Y tuve la oportunidad de hacer mi pasantía con un cirujano cardiovascular. Y él es un hombre bien particular en el sentido de que todo lo que es en su quirófano cuando él va a operar parece como un baile perfectamente diseñado. Y para mí verlo a él operar era arte. Entonces conectaba tanto con esa especialidad precisamente porque cada movimiento que se realizaba, cada paso que él daba, yo conectaba con la parte artística mía. Ok. Y yo haciendo, pues, viendo hacia atrás decía, de repente eso era con lo que yo conectaba, de repente por eso yo estaba tan centralizada en que eso yo quería realizar. De repente, ahí fue que yo pude determinar que sí se pueden fusionar ambos mundos porque muchas veces, y muchos médicos me lo dicen, mucho de la medicina también es arte. Es tú tener mucho pensamiento creativo para tú buscarle soluciones y alternativas a todas estas enfermedades que puedan padecer. Ok. Cuando tú contabas eso yo me imaginaba como una danza, como gente bailando en ballet. Sí. Genuinamente, cuando yo lo iba diciendo es lo que yo iba viendo en mi cabeza. Sí, sí. Y era lo que él decía, esto es como un baile. Porque realmente no sé si has visto alguna serie que tenga, pues, cirugías. Ajá. Y todo es, tú a veces ves que el cirujano está pendiente al campo por razones evidentes y él solamente pasa la mano y el que está ahí ya debe saber lo que él necesita. Entonces es un baile donde tú sabes que si pones el pie hacia adelante, él lo tiene que poner hacia atrás. Entonces por eso me parecía bastante artístico. Ok. No hubo un momento donde quizás que tú pudiste experimentar, que quizás se ponían de puntilla mucho tiempo y empezaba la atención. Sí, 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 sí. El doctor, como te digo, era cirugía cardíaca. Sí. O sea, corazón abierto. Claro. Y realmente es el corazón que está ahí abierto. Está atento ahí. En momentos en los que él estaba haciendo la anastomosis, que eso era conectar las arterias y demás, eso era un silencio en ese quirófano y concentración de todo el mundo en esa área. Me imagino que nada más se oía el reloj. Yo creo que ni eso. Ni que está en el reloj ahí. Yo creo que ni eso. Guau, guau. Ya aprendí mucho, mucho con ese doctor. Realmente fue un maestro para mí. Y qué bonito, qué bonito. Y ese doctor fue con el mismo que tú trabajaste. Este era otro. Ah, este era otro. Lo que pasa es que el médico pasa por muchos niveles. Ok. Esta fue durante mi pasantía de ley. Ok. Que la realicé en cirugía cardiovascular. Ya luego, entonces, cuando termino esto, que tiene que entrar otra persona y yo salir, comienzo a trabajar como asistente en neurocirugía, que es la cirugía de la cabeza y la columna vertebral. Exacto. Y entonces ahí es que comienzo a trabajarle lo que es el contenido médico y fotografías de este doctor, mientras le hacía las asistencias neurocirúrgicas. Guau, guau. Y, o sea, me imagino que, repito lo que tú dijiste, tú trabajabas en la parte de neurocirugía y ibas conectado a... La neurocirugía trabaja toda la cirugía de enfermedades que necesiten procedimientos de la cabeza y en la columna vertebral. En la columna vertebral. Y me imagino que si la columna vertebral, que me imagino que es la que apoya básicamente... Te da el soporte. El soporte, ¿verdad? Entonces, si lo pudiéramos relacionar a lo que es el emprendimiento, si no tenemos una buena base a nivel de la columna vertebral, entonces no tenemos... No va a funcionar todo lo demás porque siempre va a estar cojo de un lado. Claro, cojo de un lado. Entonces, cuéntame un poquito de cómo fue la transición y cómo fue que tú empezaste y cómo tú creaste esa base para darle soporte al cerebro de lo que es hoy tu negocio. Haciendo todo, todo yo. Sí. Claro, en ese momento yo no sabía ni siquiera lo que era un negocio, no sabía lo que era crear algo de cero. Esa tendencia es como de los últimos años. Hablar sobre tú tener tu propio proyecto cinco o seis años atrás era como una ilusión, era como un sueño, no era palpable. Entonces, para mí, no sabía lo que estaba haciendo. Para mí era un trabajo que yo estaba haciendo y por eso me estaban pagando. Comienzo a darle forma básicamente haciendo todo. El que tiene un negocio y de verdad lo comienza con una base sólida sabe que tiene que hacer y saber hacer todo. Todo. Tú tienes que empaparte de cada una de las áreas porque solo así tú vas a poder luego delegar estas funciones en otras personas y que tú sepas realmente qué es lo que ellos tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. Ser una guía porque no es solamente yo llenarme de conocimientos, sino luego la que ya tú tienes, pasárselo a los demás. Y la única forma de tú hacer eso es tú empapándote en tu negocio, cómo entra, cómo sale, cómo sube, cómo baja, cómo se mueve cada uno de los detallitos. Porque cada uno de esos detallitos, aunque sea el más sencillo, es una pieza, es una clave elemental en cualquier proyecto que uno está haciendo. Entonces yo creaba contenido, yo hacía servicio al cliente, yo iba y le hacía fotografía a los doctores, yo hacía el community management también en los medios digitales. Todo mientras hacía guardias de 24 horas. Todo mientras también estaba haciendo asistente neuroquirúrgica que a veces por lo grande que son este tipo de cirugía nos pasábamos hasta 12 horas en un quirófano. Y entonces ya cuando yo llegaba en la noche o cuando tenía la oportunidad, pues entonces avanzaba este trabajo adicional que yo tenía. Ya luego por otras circunstancias tomo la decisión. Más bien creo que porque yo no, ese contexto de yo no poder decidirme entre dos mundos. Yo siempre he sido una persona que no me gusta que me encasillen, no me gusta ir donde, en un solo molde. Entonces yo decía, pero ¿por qué tengo que elegir entre un lugar y otro? ¿Por qué tengo que o ser creativa o ser médico? Creo que viene mucho de qué es lo que precisamente nos enseñan, elige una carrera y vete por ese camino. Pero en base a esto tuve la dicha de tener el apoyo de mi pareja, que él sí es realmente un genio, ha sido mi mentor y mi asesor en todo lo que es Doc Media. Y me dijo, pero ¿por qué no buscas una manera de fusionar estos dos mundos? No tienes que elegir, pero busca una manera precisamente creativa de mezclar todo lo que tú sabes hacer y que se te da muy bien con la parte médica que estudiaste por tantos años. Y entonces de ahí comienzo a darle forma a lo que hoy es Doc Media. O sea, que mientras tú estabas, o sea, tú no habías empezado Doc Media todavía, tú estabas en el hustle, en el side business, en el negocio aparte, en el museo. Sí, sí, yo estaba en la informalidad, en la parte de la fotografía. Yo estudié en medicina y yo no puedo ponerme ahora a hacer otra cosa porque fueron cinco años de mi vida que yo trabajé en esto y yo tengo, y yo tengo, y yo tengo. Y entonces tenía como este codo dándome aquí por el otro lado de, hey, pero espérate que a ti también te gusta esto, ¿por qué tú tienes que elegir? Claro, claro. Y, o sea, y te daba, te funcionaba, tú dividí tu, o sea, tú dividí mentalmente en dos sitios. Hubo un momento, ahora que me lo mencionas, que ya no me daba satisfacción. Ok. O sea, yo me sentía, cuando estaba de un lado, me sentía que algo me faltaba y cuando estaba del otro también sentía que algo como que no me cuadraba. O sea, cuando estaba de repente en quirófano, sentía como que, ay, pero esto no me da como la satisfacción que yo estoy buscando, como ese. Esa pasión, el que tiene un negocio, el que tiene un proyecto, sabe que eso es como el bebé de uno. Claro. Y cuando tú estás siendo, porque a mí me pasa mucho cuando estoy trabajando en marca de médicos nueva, esa satisfacción es como que uno siente. Eso yo no lo tenía y por eso sentía como que algo me faltaba. Cien por ciento. Y ¿cuál fue el detonante a la hora de tomar esa decisión de dejar la medicina y meterte de lleno en lo que tú estás haciendo hoy, que es Doc Miria? ¿Cuál fue ese detonante? Esa necesidad de no tener que elegir. Ok. La necesidad de no querer encasillarme. Ok. Como te mencionaba, realmente nunca me ha gustado ver el mundo como si fuese blanco y negro solamente. Porque siento que hay una paleta enorme y no tenemos simplemente por qué estar de un lado o estar del otro. A mí, mi convicción. Ok, ok. ¿Tú crees que eso fue también impulsado quizás por una decisión emocional en el momento de, wow, como tú decías, yo no quiero estar en un mundo y quiero tener los dos y quizás crear mi propia variación de color? Sí, yo quería hacer algo propio. Exacto. Yo quería hacer algo que tuviera mi marca, que fuese único. Y, pues, generalmente eso fue lo que logré, porque hasta el momento no tenemos algo tan especializado como lo es Doc Media, que es un médico que lo está llevando, que trabaja con los propios médicos. Y fuimos realmente pioneros, innovamos en ese mercado. Y hoy, que por la propia pandemia, pues vemos la necesidad de la parte digital, entonces es que se están viendo, pues, ya los resultados, por así decirlo. Claro. ¿En qué año tú empezaste eso? Informal en el 2015. En el 2015. Ajá. Eso era, cuando tú dices informal, tú te respiras que tú estabas en medicina. Cuando yo tenía como un side hustle. Ok, como un side hustle, ok. Ajá, cuando eran solamente tres médicos que decidieron confiar en mí, tres médicos y un centro, decidieron confiar en mí y, pues, entonces yo lo tenía ahí, ese trabajo, desde el 2015, mediados del 2015. Cuando ya se vuelve formal, que ya yo tomé la decisión y que por ahí que voy como locavallo, ya es por el, en el año 2017. O sea, cuando tú lo haces formal fue porque lo que, o sea, yo tú tenía varios clientes. Que tomé la decisión. ¿En ti misma? En mí misma. Ok. Y en ese momento que tú decides tirarte y que tú llevabas solamente eso, ¿tú nunca miraste para atrás? Sí, claro que sí. Tú decías quizás, wow. No, es que es parte del proceso de crecimiento de toda persona. Sí. Nada es perfecto. Ok. Y te puedo decir que no fue una la vez que yo, ya teniendo mi negocio, teniendo una cartera X de clientes, miraba atrás y decía, wow, pero yo quisiera estar en el quirófano o veía a alguno de mis jefes que compartían casos. Y yo decía, ay, Dios mío, eso sí está chulo, yo quisiera estar ahí. O simplemente me daban ganas de regresar porque la cosa se ponía difícil. Claro. Porque no es fácil. No es fácil. No es fácil. Realmente hasta que yo tuve casi 20 clientes, yo hacía todo yo sola, algunos 15. Y en ese tiempo yo estaba también embarazada. Entonces el trabajo era muchísimo más y las dudas comienzan a llegarte, a embargarte, a tú decir, pero de verdad tomé la decisión correcta. Uno comienza a ver más lo negativo que lo positivo. Es una cosa de perspectiva. Claro, claro. Sí, o sea, la parte de abajo, la primera parte de la columna, y tú me corrisas y lo digo mal, el sacro y el coxis abajo. Sí, sí, me corrisas. Entonces, cuando tú estabas construyendo ese sacro y el coxis, era que tú estabas mirando para atrás. O sea, mirando hacia atrás. Hacia atrás. ¿Y qué? ¿Y cómo tú? ¿Sabes qué? Y no me interrumpe. Hay una persona que yo aprecio muchísimo que me dijo una vez, yo comentándole de esto. Es como que si tú estás mirando a la carretera y hay un camión en el medio, entonces tú tienes la opción de mover el vehículo para que tú puedas ver lo que está después del camión, o quedarte atrás del vehículo y conformarte de que, bueno, me estoy perdiendo del panorama, no sé lo que viene del otro lado. Es una opción, es una elección que tú estás teniendo en ese momento. Exacto. Ok, que esa fue la mentalidad que tú adoptaste. Porque mucha gente cuando empiezan los negocios siempre empiezan a mirar para atrás. Y antes de yo te vienes en mi trabajo todavía ganando... Un sueldo fijo. Un sueldo fijo, ganando mucho dinero. Y no estuviera cogiendo la pela que estoy cogiendo ahora. Sí, claro. O sea, ¿cómo tú manejas? O sea, así fue que tú lo hiciste, me imagino. Yo busqué ayuda realmente. Soy fiel creyente que sin la salud mental no tenemos nada. Y lo aprendí en este propio proceso. Y la salud mental ha aportado tanto en mi vida que yo no sé cómo yo existía antes sin ella. Porque te hace ver las cosas con perspectiva. Que es precisamente lo que te decía. Sí, no todo está perfecto. Pero vamos a buscar alternativas. Vamos a ver qué hay de este lado, qué hay de otro. Vamos a validarnos de que nos sentimos mal, que nos sentimos como que en este momento, ay, no debí de dejarlo, debí de hacer tal cosa. Pero vamos a seguir hacia adelante. Un día a la vez, pero todos los días. Eso es muy importante. Un poquito todos los días. Entonces, ¿cuál fue tu primer cliente? ¿Cómo fue tu caso de tu primer cliente? No, mi primer cliente fue el jefe que yo tenía, el número cirujano. Que básicamente le hacía el tema de la fotografía, el contenido y demás. Eso llegó solo. Yo quizá, no me acuerdo realmente, pero creo que fue que le dije, vamos a inventar esto, vamos a ver qué tal. Puntualmente no sé de dónde vino la idea, pero creo que fue como mi deseo de hacer fotos, mi deseo de conectar con esa parte artística. Y pues entonces por ahí comenzó el camino. Wow, wow. ¿Y cómo fue que llegaron los otros clientes? Los primeros cinco, quizá seis, siete clientes. Boca a boca. Boca a boca. El doctor hizo un buen trabajo. Creo que mi trabajo, a través del tiempo he hablado y es algo que yo digo irónicamente porque yo trabajo publicidad, tengo una agencia y nosotros no nos promocionamos todos los días. Yo creo que no nos promocionamos prácticamente nunca. Ese tema de si tenemos nuestro medio digital, si tenemos nuestra página web, tenemos nuestra presencia, pero vendernos y las promopagas y demás, todo ha llegado por el boca a boca. Por el trabajo que he venido realizando desde que esto yo ni sabía que realmente era lo que yo quería. Claro, claro, claro. Tú sabes que siempre en el emprendimiento hay un momento como de quiebre, como un momento que nos hace crecer y nos hace pasar al próximo nivel. ¿Qué momento tú tuviste a la hora de tú ir caminando ese camino? O sea, ¿qué te impulsó a ir al segundo nivel? ¿Qué te impulsó a subir esa pared que muchas veces nos detiene y no nos deja avanzar? Ok, en cuanto al conocimiento de lo que es docmedia, la pandemia ayudó mucho. La pandemia, o sea, al principio tú te la encontrabas retador. Sí, es un reto que el profesional de la salud, por lo que es la profesión, comprenda que no te estás vendiendo ni promocionando, sino que tú estás comunicando tu valor a través del medio actual. Tú sabes, porque años atrás era precisamente el boca a boca o el periódico o la televisión cuando llegó a la televisión. Pero hoy en día lo que mueve una información y lo que comunica el valor de una persona, valores, dígase, lo que puede hacer, lo que hace, lo que ha hecho, su trayectoria, es a través de un medio digital. Entonces, para ellos siempre ha sido muy difícil entender esa diferencia de yo lo que estoy, es como un currículum, como mis páginas amarillas en línea. Entonces, es muy difícil para ellos verlo de esa manera y por eso me rechazaban mucho. Me decían, yo me acuerdo que me decían, ella es la muchachita que lleva las redes. Sí, y fue parte de mis cuestionantes. Yo decía, caramba, entonces de verdad yo soy la muchachita que lleva las redes. Después de yo haber estudiado cinco años medicina, un año de pasantía, tres años de asistente, ahí es que comienzan como tus dudas, como esos dardos que van llegando, esos breaking points que tú me preguntabas, donde uno va dudando qué es lo que uno está haciendo. Pero también mucho era desconocimiento de esa audiencia, de ese público que yo tenía, que por la pandemia, cuando de repente se vio que no podía ni siquiera salir de la casa, ¿y cómo van a llegar a mí los pacientes? Ok, a través de un medio digital, porque es lo que se está utilizando ahora. Y entonces poco a poco han ido cediendo, entre comillas, porque hay una que otra cosa que todavía no les parece muy correcta. Exacto, exacto. Y eso es un tema muy interesante, el tema de las dudas, porque a medida que un emprendedor va avanzando por su camino, cuando va en la patineta de la vida, que uno va andando, las dudas como que te hacen tambalear para que tú te caigas. ¿Cómo tú lidiaste con eso personalmente tú? Mira, cuando perdí mi primer cliente, que se fue por inconformidad X, yo me fui en un mar de lágrimas. Y te puedo decir que hasta quizá los otros días hay algo que a mí me pasa, porque lo siento como una pérdida, porque le dedico tanto tiempo y tanto amor. Y quizá eso es algo, por ser tan digital, las personas no pueden ver lo que está detrás. Para mí eso ha sido, cada uno de los médicos que ha pasado por Doc Media, que ha pasado por mis propias manos, ha sido como una familia, como una parte clave para mí. Y yo me acuerdo que cuando se me fue ese primer cliente, yo fui un mar de lágrimas, y lo único que yo le decía a mi esposo era, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? Simplemente a través del tiempo he ido comprendiendo que muchas veces no tiene que ser por mí, y que muchas veces estas cosas necesitan suceder para que tú modifiques algo que no está funcionando. Porque si solamente vemos lo bueno, si solamente vemos lo que funciona, entonces estamos ignorando lugares donde podemos ser mejor, donde podemos realmente llegar a esa zona genio y quizás destacarnos un poquito más solo si arreglamos el servicio al cliente, que los diseños sean de tal manera, lo digo en mi contexto, pero aplica para realmente todo en la vida. Todo en la vida. Nueva vez, cosa de perspectiva, cosa de tú, se me fue el cliente, ok. ¿Qué yo puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo aprender? Revisión general, ok. Equipo tal, ¿qué sucedió? Equipo tal, ¿qué sucedió? Y entonces uno ahí va dándole una mejor forma. Y a final de cuentas, fallar es de humanos. 100%. Es hacer las paces con que uno se va a equivocar, uno se va a caer, uno va a perder, pero lo importante es lo que está después de eso. ¿Qué tú vas a hacer con esa pérdida, con ese dolor, con esa frustración? Que te va a llevar quizás a un lugar mejor. Claro. Y eso fue algo muy clave, que a veces creemos que nosotros hicimos algo mal, pero quizás nosotros no hicimos algo mal puntual. Simplemente la situación no hizo todo lo que uno pudo, pero simplemente la situación no se dio. Pero independientemente de eso, como tú decías, siempre hay que mantenerlo mejorando un poquito más, aunque no sea nuestra culpa. O sea, que tenía que resaltarlo, porque esa parte era sumamente clave. Que a veces uno piensa y uno se frustra, porque a veces los emprendedores somos perfeccionistas, queremos hacerlo todo 100% correcto. Y cuando perdemos el cliente, pensamos que es nuestra culpa. Y tratamos de... Y eso no hace que no entre la duda. No hace cuestionarnos. Que yo hice mal. Pero es redirigir. ¿Qué puedo hacer mejor? Exacto. ¿Dónde me equivoqué? Y también me ha funcionado entender cuál es el tipo de médico que va con nosotros. Porque eso es una relación de lado y lado. No todo el mundo tiene que consumir todo. Entonces, de repente, la relación comercial, la relación de trabajo, pues no es cómoda en ese aspecto. Entonces, tú buscas simplemente otro suplidor que sí vaya de acuerdo a ti. Y volvemos entonces a lo mismo. No necesariamente es mi culpa, sino que nosotros, nuestra relación no es la ideal. Entonces, vamos y buscamos otra persona que sí pueda llenar mis propias necesidades. Excelente. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y cómo fue a la hora de que el médico aceptara lo que tú estabas vendiendo? Al principio lo rechazaban. Te lo digo porque cuando uno empieza un negocio y cuando uno viene con una idea quizá innovadora, al principio hay cierta resistencia, hay cierto rechazo. ¿Cómo fue para ti eso? Frustrante. Ok. Yo comencé entonces a comunicar y a educar a través de mis propias redes personales porque yo soy como una parte del rompecabeza de Doc Media. Yo trabajo la parte de la marca del médico y como conozco lo que viene de adentro porque precisamente tengo esa especialidad y lo viví, pues sé cuál es el dolor de cada uno de ellos, cuáles son las frustraciones, cuáles son los miedos, dónde que ellos dicen, espérate, esa línea yo no la voy a cruzar. Entonces comencé a educar a través de mis propias redes, me convertí yo misma en una marca personal, me convertí no porque todo el mundo en una marca personal, es un tema de asumirlo y tú puedes comenzar a comunicarlo. Y pues comencé a decirle, pues, estar aquí no es un gasto, no es un gasto, es una inversión en ti, ser médico es tal cosa, ser médico con redes tal, y comencé a crear unos productos digitales y entonces en base a eso he tenido una muy buena acogida y algunos, no todos, realmente han ido aceptando, sí, el tiempo va cambiando, de hecho tengo clientes que llegan a nosotros médicos y nos dicen eso, mira, yo estoy aquí porque todo el mundo está haciendo esto, vamos a ver lo que pasa. Y entonces a medida que ellos van trabajando, para mí es hermoso ver cómo ellos mismos van evolucionando, van aceptando, van encontrando quizás lo que ellos son genuinamente y de eso se basa todo. La marca del médico para mí es eso, tú encontrar tu camino en este mundo, porque tú ahora mismo colocas doctor en Instagram, por ejemplo, y te van a salir un montón de posibilidades, opciones. Ahora, dentro de todo eso, ¿qué tú puedes hacer para destacarte, para ser distinto, para atraer a ese paciente que tú quieres llevar a la consulta? Ok, entonces ahora tú ves quizás médico siendo un poquito más jocoso que antes, no siendo tan científico, no poniéndose la máscara de que… Hay una mezcla, hay una mezcla y mucho va con la personalidad y yo soy muy de, ¿te funciona? Ok, lo hacemos. Tú eres más científico, ok, lo trabajamos así, pero déjame darte un toquecito ahí de creatividad, ¿me lo permites? Sí, ok, funcionó, ok, podemos repetirlo, sí. Como te digo, es un camino, es un paso, es un día a la vez. Exacto. Eso es básicamente lo que es una marca para mí. Exactamente, exactamente. ¿Tú tuviste miedos a la hora de hacer esto o tienes miedo todavía en algunas cosas que haces actualmente? Creo que el que es dueño de negocio nunca deja de tener miedo. Cien por ciento. Porque la vida va cambiando, porque las necesidades van cambiando, porque tienes que estar siempre on top of your game. Exacto. Tú sabes, y lo que decíamos, ¿cómo puedo seguir mejorando? ¿Qué puedo seguir agregando a mis servicios en mi parte que pueda llevarme a lograr X objetivos? Porque todo es de tus propios objetivos, de qué es lo que tú quieres en tu negocio. Entonces, realmente el miedo nunca se va, simplemente se convierte. El miedo se convierte en lograr objetivos, el miedo se convierte en un proyecto nuevo, el miedo se convierte en tú vencerlo, básicamente. Exacto, exacto. Señores, buenísimo, buenísimo. Estamos llegando al final de la entrevista y hemos tenido una persona increíble, una persona súper especial con nosotros. Y ahora yo quisiera que ella le diera un mensaje que le salga del corazón a ustedes que nos están viendo y que le den una pulmadita por la espalda y ya se acabó el COVID, señores. Entonces, ¿qué tú le dirías a la gente que te está viendo? Bueno, yo les diría que se arriesguen, pero más que nada que sepan que se van a caer, que van a suceder cosas malas, que no todo va a ser perfecto. Pero lo importante es lo que ustedes hacen después. Se puede lograr. Es válido no estar encasillado. Es válido salirse de este cajón un día a la vez, pero todos los días. Buenísimo, buenísimo. Señores, yo siempre lo digo, pero lo voy a decir otra vez. O sea, señores, compartan este contenido con el cuñado, el primo, el gato, el perro, el cocodrilo, toda esa gente, toda esa gente tiene que ver este tipo de contenido. Y compártanlo, compártanlo, 20 veces, o sea, 50 veces, 100 veces. Y quiero dar las gracias a Nishme Mascaro por venir. Un placer. Y todo lo que, todo lo relacionado con Nishme, basta de bajar descripción. Y, señores, chequen lo que ella está haciendo, chequen Dog Media, chequen todo eso. Y suscríbanse al canal, denle like y comenten comentarios positivos. No queremos comentarios negativos, señores. Por favor. Y nada, nos vemos la próxima y gracias, señores. ¡Suscríbete al canal!